Bueno, esta mañana hemos conocido el dato de la EPA y lamento decirles que la realidad desmiente el triunfalismo que anima su proposición no de ley. Casi 570.000 personas desempleadas en Madrid no son cifras para presumir de estar en el liderazgo de salida de la crisis. Desde Podemos siempre hemos dicho que Madrid necesita un plan estratégico para toda la región, un nuevo modelo productivo que realmente apueste por la innovación y por la colaboración entre instituciones. Lo que ustedes llaman el Silicon Valley español no es esto, es humo. Mi compañero en la Asamblea de Madrid, Eduardo Gutiérrez, ha interesado por este proyecto en varias ocasiones y ha obtenido nada a lo que nos tiene acostumbrada ya Cristina Cifuentes, nada detrás de los titulares. No hay demanda de empresa alguna para implantación en esta zona, no hay previsión de la empresa Airbus a la que han situado al centro de este proyecto de relocalizar ninguna producción, no hay ningún proyecto de esa empresa que prevea mayores necesidades de producción que la industria actualmente situada en Getafe. Lo que sí que hay es una junta de compensación con dotación presupuestaria para la adquisición de suelo de los propietarios de la zona. Huele, una vez más, a especulación en Madrid. Miren, Aguirre lo llamó Legatec o Leganés Tecnológico, a lo que hoy llaman Silicon Valley. El ayuntamiento de Leganés ponía los terrenos, la comunidad ponía dinero y la universidad el conocimiento. Mismo proyecto, mismo discurso, mismo humo, mismo nada. Del polígono de Legatec se sacaron dos promociones de suelo industrial saltándose la ley territorial supuestamente por el interés general y el resultado fue ninguna industria tecnológica. Allí se instaló una nueva nave de almacenaje, por cierto, la nave de almacenaje de Coca-Cola que produjo el desmantelamiento de la planta de embotellado de Fuenlabrada. A día de hoy los trabajadores de Coca-Cola siguen en una lucha por sus empleos de calidad, que solo se crearon empleos precarios, frente a un Gobierno regional que no solo ha defendido las sentencias que han ganado los trabajadores, sino que les ha mandado a las fuerzas de seguridad del Estado para que los criminalice y los expulse de su fábrica. El oso resultado, la empresa Otis, se desplaza de Méndez Álvaro Leganés, con la consiguiente especulación urbanística y el consiguiente pelotaje. Voy terminando. Si no fuera poco, el plan de pagos para el ayuntamiento de Leganés supone a día de hoy estar al borde de la quiebra económica. Eses son los proyectos de humo que venden para Madrid. El lunes próximo, señores, es el 2 de mayo, es tiempo de recordar la verdadera historia del pueblo de Madrid, aquel que llenó las calles desde Móstoles hasta la capital, como un pueblo unido contra gobernantes vendidos a poderes exteriores. El 2 de mayo este Congreso también se disuelve para devolver al pueblo soberano la decisión sobre su futuro. Un futuro de cambio que volverá a llenar las calles y que volverá después del verano a este Congreso más fuerte, más unido en un sueño colectivo de ser un país mejor. Gracias.